Pueden perder la fiesta del millón y medio de fans en el Facebook. Las entradas están a la venta en Teleticket este domingo 28. No se lo pueden perder. Había quedado a pedirte la definición de la primera competencia. Es el turno de las chicas. Por el equipo verde va Vania. Por el equipo rojo va la chata Diana. Aquella persona que logre retirar el pañuelo, amarrarlo, tocar la campana, se llevará los primeros puntos. Así que a la cuenta de 3, 2, 1, ¡Cómbate! Salta con todo. Salta con todo. Se adelanta correctamente Vania. Le ganó. Ganó bastante tiempo. No está en el juego, está empezando muy bien la 2. Le ganó el vivo, señor. Exacto, pero se recuperó la chata Diana. Se va con todo ahora Diana. Parece que Diana trepa primero y va a amarrar primero el pañuelo, pero nada está dicho hasta el final, chicos. Hoy conocemos dos nuevos sentenciados. Mañana uno se va de combate y todas las semanas es así. Ya lo hizo Diana. Ahora solo tiene que bajar y tocar la campana. Le saca una buena ventaja. No está nada dicho, pero Diana sale el campana. ¡Campanazo! Eso va a la gana del equipo rojo. El equipo rojo entonces gana esta primera competencia de la tarde. Todos muy concentrados y la China un poquito distraída en su esquina, me imagino, porque está enamoradísimo.